¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Luego te buscamos un cordón. ¡Eh! Te he echado de menos en la ceremonia de hoy. Moon Girl ha aparecido volando y todo. ¿Dónde estabas? ¡Ah! Pues tenía una cosa del consejo. ¡No! Del consejo. Sí, del consejo estudiantil. ¿Consejo estudiantil? ¿Desde cuándo? Pues la semana pasada. Es que me ha picado el gusanillo. ¡Nyuki, nyuki! ¡Ah! Pero por favor, sigue contándome cosas sobre tu heroína local favorita. ¡Ay! No solo es una heroína. Mi chica ahora es capitana comunitaria. ¿Sí? Un reconocimiento así es algo muy importante, ¿verdad? Y lo mejor es qué significa que representa a esta comunidad. Ah, no sé yo, mamá. A Moon Girl no se le da muy bien dar discursos y ser ejemplo para los demás. ¡Ella es más de pegar palizas mientras escucha música molona! ¿Verdad? Por favor, es muchísimo más que eso. Es una heroína y un ejemplo a seguir. Su forma de actuar y las cosas que dice son enormemente importantes. Espero que venga a la fiesta del barrio. ¿Tú qué dices, pequeña publicista? Señora L, ¿cree que dejaría que mi clienta se perdiese el evento anual en el que homenajeamos nuestro barrio? La llamo ahora mismo. ¡Junker, la labla! ¡Hola, nena! Solo quería asegurarme de que asistirás a la fiesta del barrio de mañana. Pues claro, nena. ¿Lo ve? Pues claro que va a venir a la... ¡Lacaremos con todos los villanos! ¡Diez extra grandes con pepperoni! Está liada con otras cosas. Las super heroínas están super ocupadas. Me alegro de que vaya a venir. De hecho, he grabado unas canciones especiales solo para ella. Voy a por las donaciones de comida. ¡Hasta luego! ¿Se puede saber a qué viene esa cara? No lo tengo claro, Case. Todo ese rollo de ser ejemplo para la comunidad y eso... ¿De verdad crees que soy de esas? A la gente le importa la opinión de Moon Girl, Lu. Y esta placa tan brillante es la mejor prueba. ¡Es el presidente Peña! ¡Quiero quedar contigo y con de mañana! Sigue disfrutando de Marvel Moon Girl y Dinosaurio Diabólico. En Disney Channel.